Si, 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 grado cero, HM Producciones, dime como suena la base HM Una noche mas escribiendo en mi cuarto entre frases y recuerdos suelto el llanto En cada berro me recuerda tu nombre, y tu saliendo con otro hombre En esos dos meses que te has ido he estado muy pensativo Mirando al cielo y buscando cupido, pa' decirle que se equivoco Que no somos felices, que no más lágrimas provocó Pero ya aprendí varias lecciones, con golpes caídas y rompidas de corazones ¿Será que tus caricias no las diferenciaba que eran falsas? Me dabas tu calor, pensé que tuviéramos lo mejor Cuando estamos en la cama sin censura, me contigo tu cintura Me tragué hasta que me empalague de tu dulzura Has de saber, que me encantaba dormir contigo para mañana amanecer En mi mente se viene la pregunta, ¿dónde estás? ¿Y en cuántas camas te acostará? Solo deseo que fuera alguien reemplazarte, para dejar de amarte De ti ya estoy cansado, tú ya eres cosa del pasado Quitaré la foto de mi gaveta, lo siento para olvidarte Ya tengo la receta, el amor que tenía Se derrite como una paleta, te perdonaría Pero tú me causaste esta melalcolía Tú me causaste este estrés Entenderte era como un juego de ajedrez Te daré un boleto para que tomes el tren y te vaya muy bien Bueno, entiendo que nada es para la eternidad Mucho menos cuando la persona no te quiere con honestidad Y te emociona con crueldad Tantas noches de angustia rezando el templo Te costaba decir que era tan solo un pasatiempo Desaparecen las estrellas en mi corazón Dejas tus huellas, ya no más con tus doncellas En mi cama dejas dolor Te dedicas a desaparecer el amor En hacerte pasar por la niña bonita y después el dolor Existen tumbas para esas ilusiones que se derruman Ahora vienes diciendo que te perdone Después de tanto tiempo se supone que ya no volverías Con la cara triste y diciendo tonterías Disculpa, no hagas que me ría Recuerda quien era la que prefería a sus amigos que platicar conmigo Te llamé la atención y siempre que te paso contigo Siempre será la chica orgullosa Eso sin ninguna amiga porque te hacías la celosa Lo lamento, te voy a olvidar, lo siento Te hice mi vida, mi universo, mis colores Hipócrita verte arrogarle a tus demás amores Hoy te marchas de mi lado Estoy demasiado decepcionado Te aproviaste de mí, por favor vete Soñaba con la pareja perfecta En solo mencionarte me afecta Esa historia queda marcada en mi pecho y en mi alma Con una espada envenenada No te deseo la muerte ni nada Pero tu vida la doy por terminada No te desees No te deseo la muerte ni nada Entonces الرane Kapitson No te deseo la muerte ni nada